Bien amigos, el nuevo orden, no solamente económico, sino el nuevo orden judicial, las nuevas leyes, las nuevas disposiciones, permiten algunas cosas que nosotros no estamos acostumbrados y tenemos que ir acostumbrándonos. Decíamos en el comentario que en Estados Unidos se produjo un caso en que un futbolista mató su compañera y que contra él se llevaron dos procesos, uno criminal y uno civil y que en el criminal él resultó absuelto por no haber cometido el hecho o por no haber pruebas suficientes. Es el caso de O.G. Simpson y en el caso civil se demostró que él fue y tuvo que pagar una indemnización. Esas son cosas que son posibles pero uno no las entiende. Después viene el caso de personas que negocian su sentencia con la justicia. Mira, la condena es de 20 años. Si tú confiesas y me das toda la trama, digamos, de un narcotraficante, cómo la droga salía de Colombia y llegaba a República Dominicana, quién eran los que lo recibían, me da toda la información que tú tienes. Yo puedo hablar con el juez y con ese juez hablar antes o después y permitir que si la pena era de 5 a 20 años se le puede poner 5 a 10 años y después con el asunto de la libertad condicional se puede reducir. Eso se ve muy a menudo y se ve el caso de mucha gente que está suelto bajo ese predicamento. Recientemente surge el caso de Odebrecht. Odebrecht, todo el mundo sabe que es un caso extraordinario, sin precedentes, en que no solamente afecta a República Dominicana, sino, como decíamos, afecta posiblemente hasta ahora 14 países. La Procuraduría ha hecho un acuerdo con la firma Odebrecht, mediante el cual la firma se compromete a pagarle al Estado los 92 millones que dijo por allá el presidente, que dijo el presidente que había enviado a República Dominicana para soborno, más el doble de indemnización. Cuando se llegue a ese acuerdo, entonces hay una modalidad que es de la que nosotros queremos hablar, que es que la Procuraduría contrata un abogado experto en ese tipo de derecho y que su cabeza solamente estará concentrada en ese acuerdo y ese abogado, mediante honorarios o acuerdos con la Procuraduría, lo asiste y elabora el contrato acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República. En este caso, fue un abogado que está libre de todas sospechas, pero a él no se está juzgando, a él se le habló para una parte técnica, elabore un contrato de esta naturaleza. No se le pidió si quería elaborar el contrato, sencillamente elabórelo. Y nosotros tenemos el privilegio de tener al doctor Eduardo Jorge Prats, que fue el abogado que redactó, junto con el equipo de la Procuraduría, el mencionado acuerdo, que ha sido muy bombardeado porque algunos pretendían esperar que el proceso tuviera final en donde estuvo origen o que aquí empezaran a darse el nombre. Es decir, la Procuraduría hizo lo que pudo hacer lo más rápido posible. Pero vamos a dejar que el doctor, a quien le agradecemos muchísimo, doctor, que usted esté con nosotros, nos cuente, primero, cuál fue su función, su papel en ese contrato. Bien, buenos días, Julito. Ante todo, agradecerte esta oportunidad. Tal como tú describías, a nosotros nos llamó el Procurador General de la República para que le brindáramos asesoría jurídica en todo el proceso de negociación de este acuerdo al cual ha arribado el Ministerio Público, un acuerdo de inmunidad, y a preparar todo lo que es el proceso de homologación, de solicitud de homologación. La palabra homologar, en español, ¿qué significa? Básicamente es la validación. Validación de una cosa. De un acuerdo. En este caso, explicaremos en qué consiste este proceso de homologación. y básicamente nuestra asesoría ha consistido básicamente en elaborar este acuerdo conjuntamente con todo el equipo de la Procuraduría y preparar lo que fue la solicitud de homologación. Es decir, que nosotros, en modo alguno, representamos al Estado en cuanto a lo que eventualmente va a ser el proceso de persecución penal de los eventuales implicados en los ilícitos cometidos por Odebrecht y sus asociados. Este acuerdo creo que marca un antes y un después porque si bien es cierto que el Código Procesal Penal contiene todo una tipología de los diferentes tipos de acuerdos, por la trascendencia del mismo, este acuerdo marca un antes y un después. Es un acuerdo cuya finalidad principal no es recibir la suma de 184 millones de dólares. Eso es un elemento, un elemento indemnizatorio que se calcula a partir de lo que es el duplo de las sumas envueltas según la propia declaración de Odebrecht, de acuerdo con la ley de sobornos, pero su finalidad principal es llegar a la información porque no hay proceso sin presos pero no hay presos si no se tiene información y la información la tiene fundamentalmente Odebrecht y la tienen sus asociados. Es decir, es un acuerdo de colaboración que cubre única y exclusivamente a la sociedad Odebrecht, a sus empleados funcionarios directos y a sus accionistas. No cubre a nadie más pero además un acuerdo que solamente cubre la infracción de soborno. Si hay otras infracciones que se derivan de los hechos no están cubiertas por el acuerdo. Le quiero pedir excusa por esta aclaración porque yo pienso que lo que usted está diciendo tiene una contradicción porque si Odebrecht hace un acuerdo de colaboración ¿por qué se inicia con un pago y no con la colaboración? Es como cuando tú vendes un carro y tú llegas a tu casa vendí el carro mi amor a tu mujer y no recibiste nada tú trapasártela no es para comprar otro es decir consignando es una consignación si no hay una homologación habrá una devolución es una consignación de la bona fide pero eso no tiene mayor trascendencia pero lo importante ¿y qué elemento tenía la procuraduría para obligar a Odebrecht a firmar eso? Aquí vamos a los elementos entonces el acuerdo se busca como una manera de llegar a una información información que estaba cubierta en principio por una reserva porque Odebrecht había firmado acuerdos en Brasil y Estados Unidos y hay una veda de la información y una obligación se habían firmado allá en Estados Unidos y Brasil hay acuerdos han precedido nosotros somos el tercer o cuarto país que firma un acuerdo entonces cubre a Odebrecht a sus funcionarios y accionistas cubre solamente el ilícito de soborno pero además las personas físicas vinculadas a Odebrecht es decir sus empleados sus accionistas y funcionarios solo estarán liberados una vez se abra un proceso en República Dominicana y ellos efectivamente colaboren ellos efectivamente declaren ¿qué dice cubre? ¿qué significa cubren doctor? lo voy a interrumpir mucho ¿qué significa? contense cubren sus empleados sus funcionarios es decir el acuerdo solo engloba a Odebrecht a sus filiales y a la casa matriz a los accionistas empleados directos y funcionarios de Odebrecht cubre solamente el ilícito de soborno no cubre otras infracciones y en tercer lugar las personas físicas ligadas a Odebrecht sus accionistas funcionarios y empleados directos solo estarán liberados cuando se abra un proceso en República Dominicana y ellos efectivamente colaboren declarando testimoniando y si no colaboran el acuerdo se cae es decir ahora la única que está liberada es la sociedad Odebrecht cuando homologuen el acuerdo pero las personas físicas es imputación por imputación porque cada persona física hay que ofrecer una negociación al juez porque el acuerdo solamente cubre la persona moral pero usted lo que me está diciendo es que se acuerda una carta de intenciones no ese es el acuerdo para que Odebrecht tenga que colaborar porque tú no lo puedes liberar de la intención de colaborar pero si yo lo libero desde ya a sus funcionarios sin ellos efectivamente haber colaborado y testimoniado eso si realmente no tiene sentido porque tú estás entregando todo por nada no es cuando se abra un proceso y efectivamente ellos entregan información de calidad este acuerdo no ofrece impunidad a los funcionarios de Odebrecht hasta que no haya un juicio de fondo hay un compromiso del ministerio público de cuando hay imputación y si hay colaboración efectiva hay una negociación pero ahora no usted me está diciendo que ese acuerdo que debe ser homologado por un juez una vez sea homologado no termina el caso hay que seguir y conocer el juicio de fondo porque entonces un juicio de fondo es que a partir de la información que se va a recabar en virtud del acuerdo y que incluso como dijo el procurador se va a entregar mucho antes que en la fecha que dicen los demás acuerdos van a haber imputaciones específicas contra las personas que efectivamente fueron sobornadas o vinculadas a los ilícitos porque este acuerdo no cubre contratistas no cubre representantes comerciales no cubre agentes no cubre modo alguno a nadie que no haya sido accionista o empleado directo de Odebrecht pero incluso los empleados de Odebrecht no están liberados hasta tanto haya una acusación haya una imputación específica y se diga fulano de tal gerente de Odebrecht negociación declaró que fulano 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 y eso es decir esa declaración de Marcelo Odebrecht de que yo mandé para República Dominicana 92 millones tiene que hacerse en detalle ahora es segura pero luego hay que tomar testimonio porque tienen que haber imputaciones específicas porque ahora lo que hay es un acuerdo con relación a la sociedad la sociedad la que queda liberada y sus personas físicas vinculadas quedan liberadas cuando colaboren efectivamente y puede ser doctor que aparezcan nombres es decir que aparezca ahora el agente local que diga tú, tú y tú recibieron parte de esos 92 millones ahora la pregunta es hay un juez de instrucción usted se acuerda lo que era un juez de instrucción yo no sé cómo se llaman ahora ese juez de instrucción no es el juez de la instrucción no, no, no yo me refiero lo que es el equivalente del juez de instrucción existe para cuando hay esa prueba ahí hay juicio ahí no hay juicio fíjate una vez el juez homologue el acuerdo y vamos a explicar ahorita en qué consiste la homologación debe continuar la investigación en base a la información recaudada y con los elementos de juicio que tenga entonces el ministerio público tiene que hacer una acusación y esa acusación entonces va donde el juez de la instrucción y el juez de la instrucción es que va a determinar si hay mérito suficiente para abrir un juicio de fondo y cuando se abra el juicio de fondo ahí es que entonces con relación a las personas físicas de Odebrecht se dice con relación a negociación tal con relación a con relación a con relación a y con relación a de Odebrecht porque ahora solamente queda liberada la sociedad y a b c y d quedarán liberadas si colaboran efectivamente porque si se echan para atrás y no quieren declarar no quieren que se le tome no hay colaboración y se cae el acuerdo y entonces se puede perseguir incluso a la sociedad Odebrecht porque Odebrecht queda vinculada si su persona física no quieren declarar y colaborar con la acusación del ministerio público doctor nosotros creo que la gente no se da cuenta que cree que todo es la cuestión de dinero esto no es el acuerdo de barrio esto es un acuerdo para llegar a información nosotros tenemos aquí un abogado y dos periodistas esta conversación con el doctor Prax doctor usted hablaba de la bondad del acuerdo no acá usted ha estado defendiendo de primer momento el acuerdo que ha llegado la procuraduría con Odebrecht sin embargo me gustaría socializar con usted y con la audiencia sobre qué base jurídica se ha llegado a este acuerdo si tomamos como referencia primero que hay un compromiso de la constitución de la república de la proscripción de la corrupción y va al punto de establecer no solo que las personas que hayan sido condenadas por estos hechos se le aplique la pena que establece la ley sino inclusive la degradación cívica pero más aún las leyes especiales en este caso la ley especial de soborno la ley especial de contrataciones públicas establecen las sanciones a que debe ser condenado una persona que haya realizado una actividad ilícita como la que ha asumido y confesado Odebrecht que cometió la república dominicana pero también el artículo 34 del código procesal penal establece casos en los cuales no se puede prescindir de la acción pública no se puede aplicar el criterio de oportunidad y por lo menos hay dos elementos esenciales de este artículo que se le aplica al ilícito penal que ha confesado Odebrecht primero está sensiblemente lesionado el interés público nacional por esta acción pero además el hecho de que la sanción que establece las leyes para este tipo de delitos supera los tres años sobre esa base quiero saber cuál es el fundamento jurídico que da aval a este tipo de negociación si mira ante todo hay que distinguir que en el acuerdo está cubierto la sociedad Odebrecht y la sociedad Odebrecht está cubierta bajo el principio de la conciliación creo que artículo 34 del código procesal penal en este sentido como la sociedad Odebrecht no es pasible de una pena de prisión por ser una persona moral solo las personas físicas son susceptibles de ser impuesta una pena de prisión cae perfectamente bajo el ámbito de la conciliación en cuanto a las personas físicas recuerda lo que decía al principio cuando haya una acusación entonces en ese momento el Ministerio Público ejercerá el criterio de oportunidad que procesalmente corresponda con relación a todos y cada uno de las eventuales personas físicas de Odebrecht imputadas es decir que ahora el acuerdo cubre a Odebrecht bajo el principio de la conciliación independientemente de que el procedimiento haya o pueda ser declarado complejo lo cual da lugar a un ejercicio del criterio de oportunidad mucho más amplio aquí hay que despojarse de la mentalidad francesa la mentalidad anacrónica de que la finalidad del proceso es causar un daño de que tiene que haber un preso no el código procesal penal plantea los mecanismos alternativos de resolución de disputas no hay una mujer violada no hay una persona asesinada aquí lo que ha habido una afectación del patrimonio nacional una afectación de la probidad administrativa y este proceso este acuerdo por un lado tiene una parte indemnizatoria que es superior incluso a la que se ha logrado en otras jurisdicciones tiene la parte de la colaboración efectiva porque la gente quiere que hayan realmente perseguidos el país necesita saber quiénes fueron los que fueron sobornados y caiga quien caiga como se ha dicho tiene que haber proceso para que no caiga el gobierno tiene que haber un proceso y el acuerdo es el mecanismo más efectivo para lograr un proceso que no se caiga en los tribunales por falta de prueba como decía Julito hablando del caso O.J. Simpson el caso O.J. Simpson cuando no le sirvieron los guantes a O.J. Simpson el caso se cayó porque hay que probar más allá de cualquier duda razonable cosa que en el caso civil se le pudo condenar porque la prueba civil en Estados Unidos es más ligera que la prueba penal entonces nosotros no queremos que el Ministerio Público vaya a hacer una acusación sin información para que luego el caso se caiga de todos modos que es lo bonito de este proceso que el juez en este caso el juez de la instrucción tiene la oportunidad al momento de la homologación de ver si están reunidos los elementos para homologar este acuerdo él no puede cambiar una cláusula del acuerdo ni puede decir pero puede rechazarlo pero él puede decir no mira aquí esto no cae bajo ninguno de las modalidades de ejercicio del criterio de oportunidad pero tiene que justificar porque yo no puedo abundar más en el programa pero hay una solicitud de homologación y hay un contrato que se va a estar por sí mismo cuando esa solicitud de homologación y ese acuerdo sean publicados entonces vamos a poder discutir con más base de si están o no están reunidos los elementos pero yo creo que se ha pasado todo el test y creo que el juez debe homologar ese acuerdo porque no homologarlo cuando Odebrecht ha ido alcanzando acuerdos en otros lugares y donde nosotros hemos establecido en una cláusula el derecho de preferencia para cobrar primero porque bebe agua limpia el primero que llega al pozo y los primeros que hemos llegado al pozo hemos sido los brasileños los norteamericanos y nosotros todo eso que ustedes ven Panamá Perú eso es tontería nuestro procurador fue felicitado en Brasil por sus homologos y el acuerdo de aquí allá lo ven óyeme ustedes si han llegado lejos donde nosotros no hemos llegado entonces nunca van lejos los de adelante si los de atrás corren bien este acuerdo nos deben orgullecer a nosotros como dominicanos y creo que para el presidente Danilo Medina al final de cuentas como es el quien designa al procurador y como el procurador dirige la política criminal del estado esto va a redundar en beneficio de un presidente que ha demostrado que no está casado con la impunidad doctor escúchame Carlos el tema de la afectación del interés público siento ha planteado dos veces que no ha habido un muerto no ha habido una violación como si solo esos hechos afectaran sensiblemente el interés público el tipo de ilícito no hay una afectación al interés público pero claro hay una afectación al interés público pero en este caso precisamente el acuerdo es para poder perseguir aquellos funcionarios que han afectado ese interés público porque no es solamente el tema de quien corrompe es de quienes son corrompidos porque si el acuerdo fuera para que no hubiese caso pero es que este acuerdo se ha hecho para que haya un caso te digo una cosa sin la colaboración de Odebrecht no habrá persecución penal y una pregunta porque Odebrecht es la que dice a quien sobornó entonces aquí este país tiene que decidirse que es lo que quiere quiere perseguir a Odebrecht entonces no hagamos acuerdo o quiere que los funcionarios que cogieron nuestro dinero sean procesados y encarcelados la única prueba la tiene Odebrecht una de las más importantes siempre en derecho hay una follow the money sigue el dinero sigue el dinero sigue el dinero follow the money doctor ¿qué posibilidad hay? vamos a suponer que el juez no es lo que yo quisiera homologue el acuerdo ¿tú no quieres que homologue? no yo pienso que no para ti deberían designarte procurador para que tú te encargue de perseguir yo no quiero que homologue porque creo que vulnera en mi apreciación los aspectos de la ley que le dije sin embargo supongamos que sea así como usted aspira estarían en condiciones los presuntos responsables locales de pedir igual trato de que la procuraduría ellos también en base a negociar información lo exima de responsabilidad penal extinga la acción pública en su contra todo el mundo tiene derecho porque eso está en el código procesal penal ahora como tú comprenderás el que negocia primero negocia mejor porque el que negocia primero es que te entrega la información entonces hay que ver ahora en Estados Unidos solo el 5% de los casos no son negociados el 95% de los casos no llegan a juicio se resuelven por pli bargain no llegan a jurado se llega con una una acusación negociada entonces si eso pasa en las mejores familias el país que quita avisa a los funcionarios supuestamente corruptos que será en un país como República Dominicana de una institucionalidad creciente pero todavía precaria yo pienso que no la justicia negociada principalmente en derecho penal económico porque yo no planteo justicia negociada cuando ha habido abuso de menores cuando ha habido violación cuando ha habido asesinato estoy hablando de afectaciones de carácter patrimonial como este queremos saber si tiene algún asidero o con qué posibilidad de prosperidad le ve usted que tenga esa solicitud que hicieron ayer las personas que llevaron la firma recogida en todo el país para la designación de fiscales especiales supervisados por la ONU eso jurídicamente se podría esperar que haya una respuesta que les complazca o que o es legalmente aceptable que se designen fiscales especiales para un caso como este o para un caso específico fíjate cuando la propuesta de la sociedad civil salió ellos hablaban de fiscales independientes es decir fiscales designados a la manera de post Watergate por el Congreso al margen del Ministerio Público que depende del Poder Ejecutivo y un grupo de juristas Julio Curi Olivo Rodríguez incluso nosotros mismos salimos al frente diciendo que según la Constitución Dominicana el Ministerio Público monopoliza la acción penal ayer oí a Francisco Álvarez que uno de los ideólogos jurídicos del movimiento de indignados en contra de la impunidad del movimiento verde del libro verde diciendo que no que ahora lo que ellos quieren es que designen procuradores adjuntos que designen a Laura Costa que designen a la gente que ellos entienden que deben ser procuradores bueno esto tendrá que evaluarse entiendo yo que el Ministerio Público tiene capacidad suficiente para llevar estos procesos pero si se entiende que se requiere un experticio adicional que lo haga pero esto a mi modo de ver no contribuye nada porque realmente lo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro Ministerio Público nosotros ayer hicimos el comentario porque no existe la figura de ese procurador aquí pero de la independencia pero como hay un procurador que puede nombrar adjuntos entonces lo que se está buscando es que ese procurador que lo nombró el presidente nombre uno que se lo sugiera Francisco Álvarez Valdés es decir te voy a buscar un procurador que le va a partir la psiquetría a todo el mundo que bonito fíjate lo siguiente en Estados Unidos el fiscal independiente surgió a partir de Warwick recuerden la noche aquella donde primero vino el procurador dijo no yo no voy Archibald Cox no yo no voy a firmar eso le dijo a Nixon entonces vino el segundo y dijo no yo tampoco entonces apareció Robert Volk que después lo quisieron premiar con un puesto en la Suprema Corte y los demócratas se cerraron a banda y no pasó y a partir de ahí se cree entonces la figura del fiscal independiente el independent council que depende del Congreso si eso se quiere aquí hay que hacer una reforma constitucional para crear fiscal independiente y si eso se crea Julito yo entiendo que esa figura debe ser extensiva para perseguir la corrupción privada es decir el contrabando la evasión fiscal y el lavado de activos que son los tres grandes problemas que tenemos porque la corrupción pública está vinculada a esos tres elementos porque hay mucha corrupción pública en un país porque hay mucha evasión fiscal porque hay mucho lavado de activos pero Villalón Villalón Miranda Villalón es fiscal de lavado de activos si pero la ley tiene unos contrañimientos ahora el presidente se ha propuesto una modificación de la ley de lavado de activos y va a haber una un endurecimiento de las penas pero algo más hay países donde le han entrado al efectivo al cash por ejemplo países como India eliminó en lo que sería aquí el billete de 50 de 100 y de 500 entonces ya eso crea un shock en un país con una gran economía informal esas son cosas que hay que hacer porque miren señores la corrupción en República Dominicana no va a terminar si no se acaba con la corrupción privada las empresas tienen que ser penalmente responsables las personas privadas tienen que ser penalmente responsables aquí se dio un gran paso cuando se hicieron los casos de los fraudes bancarios pero el país no fue resarcido porque el que pagó la indemnización fue el pueblo dominicano vía la socialización de las pérdidas y el déficit cuasificado entonces hay que y por eso vino la ley de extinción de dominio para poder recuperar los bienes de las personas que se han beneficiado en este caso de los sobornos de los ilícitos cometidos por Odebrecht yo he observado que en términos al debate se ha dividido la opinión pública aquí siempre ha habido dos corrientes fundamentales en la opinión pública dos corrientes históricas que se han enfrentado pero ahora eso se ha conjugado más y hay dos posiciones enfrentadas en el sector de la comunicación donde se están haciendo acusaciones hay una parte beligerante que acusa a la otra de recibir dinero del estado para recibir para asumir posiciones con relación al caso de Odebrecht pero yo veo que en los casos de los juristas de los abogados no hay ese enfrentamiento sino que ustedes están fijando sus posiciones pero no hay un sector que acuse a otro de que sirve a determinados intereses por pagas aunque ustedes tienen más facilidades para ejercer su trabajo que los periodistas en la parte de la remuneración del servicio y se entiende eso pero no veo en usted un enfrentamiento como hay en la comunicación mira déjame decirte algo yo siempre digo a mis alumnos que yo duermo y vivo tranquilo feliz ¿por qué? porque yo en todos los casos tengo la razón no porque sea infalible sino porque solamente tomo el caso donde creo tener la razón a usted no coge caso en el que usted no crea no yo te cojo un caso aunque tú seas culpable pero te defiendo como culpable y con las causales y la eximente aceptando que las paga que le vaya mejor pero no es que usted solamente acepta inocentes no 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 yo acepto narcotraficantes yo acepto asesinos yo acepto todo para defenderlo dentro lo que yo no voy a hacer una coartada falsa para tratar de conseguir la menor pena ¿verdad? entonces ¿qué pasa? no es que tú te vende al mejor postor no a ti te pagan un servicio determinado que no tiene que ver ni siquiera con el monto de lo que está envuelto porque la gente se hace toda una especulación a ti te buscan para hacer un acuerdo es un acuerdo como si fuera un contrato de alquiler que tiene mucha relevancia pero tú no cobras un porcentaje no es un porcentaje de eso entonces la gente se figura y ese es el trabajo que hace el abogado Pina Cevedo que es el decano de los penalistas ha sido muy claro en todo esto y yo creo que no podemos nosotros caer en la demonización en la satanización de las personas y mucho menos también de los periodistas porque los periodistas tienen posiciones que pueden ser criticables pues tú estás en desacuerdo pero de eso se trata la democracia por ejemplo el colega tiene una posición sobre los acuerdos de inmunidad que él dice no cae dentro de las causales entonces cuando salga el acuerdo que estemos en igualdad de condiciones que tú lo tengas ahí y yo lo tenga aquí con el código vamos a hacer una discusión porque ahora es desventajosa pero él no lo acusa a usted de nada que tiene otra posición pero en el periodismo se está dando eso que se acusa al otro de que tiene una posición porque está recibiendo algo y de eso es que yo me quedo doctor mire yo no sé si usted recuerda que cuando Estados Unidos invadió Panamá se llevó al presidente Noriega y él fue sometido a un juicio ese juicio tuvo tanta relevancia que los medios hablaron tanto del juicio que el presidente Bush padre en aquella época tuvo que llamar la atención a sus funcionarios y pedirle al resto del país que por donde iban las cosas iba a ser muy difícil lograr un jurado que no esté influenciado por la opinión pública y le pidió inclusive pospusieron un poco para borrar de la imagen la imagen de culpabilidad de narcotraficantes y de todo eso y de traidor de Noriega está ocurriendo algo parecido en República Dominicana en que dice ah no aquí tiene que venir la lista porque tiene que caer preso todo el mundo y yo a veces digo y hoy la lista tiene que ser hoy sí tiene que ser de una vez pero espérese 14 países desde el 2001 hasta el 2017 legisladores que dice ahí las declaraciones que están involucrados ciento y quizás miles de legisladores funcionarios una o dos docenas de ministros de obras públicas dicen sí pero eso es así pero tienen que meter preso a alguien porque hay que echarle un cristiano a los leones inclusive lo decimos nosotros el pueblo quiere lucha que luche ya ok pero el problema es el siguiente y ya se ha dicho tanto que se puede decir todo dice hay un ministro de obras públicas que fue el que más firmó contrato que tiene que caer preso hay un el que recibió el dinero de Marcelo Odebrecht para soborno tiene que caer preso y y el representante local actual de Odebrecht tiene que caer preso y yo digo pero tienen que caer preso sin prueba porque el ministro va a decir quien me dio el dinero y cuando y donde está la transferencia lo que usted dice el seguimiento del dinero el que está aquí él dice el representante dice un momento a mi me mandaron eso pero yo no entrego un peso a nadie no le entregué un peso a nadie y porque lo tengo porque yo concursé y me gané todos esos concursos y ese es el 2% de mi gestión pero usted pagó impuestos no, no pague impuestos pero estoy dispuesto a pagarlo con intereses con mora y con lo que sea y y el otro señor dice bueno yo llegué hace 25 días y no sé de lo que me están hablando pregunta puede que ocurra puede que ocurra que en un caso como este se quede con el simple acuerdo y que Catalina siga construyendo si que ellos terminen sus obras o tiene que haber un cataclismo no, yo pienso que no esto marca un antes y un después esto al igual que los fraudes bancarios que han contribuido a un sistema monetario y financiero mucho más estable eficiente y más líquido y solvente esto va a marcar una profilaxis del sistema político va a haber un proceso va a haber encauzados va a haber que probar algunos serán parcialmente exonerados otros serán condenados otros serán liberados porque ese es el proceso penal no es que fulano dijo y este dijo hay que tener pruebas evidencias seguimiento de transacciones práctica forense ese acuerdo es un principio de un proceso este acuerdo lo que marca es que uno de los inculpados ha declarado va a colaborar y va a entregar información de calidad para poder perseguir a los dominicanos que fueron sobornados que yo creo que es lo que más debe preocupar al pueblo dominicano aquellos que han traicionado la función pública para quedarse con el dinero de todos nosotros ahora fíjate lo siguiente esto es una parte la parte penal está también la parte del cumplimiento de las empresas de las normas existentes con relación a lavado de dinero evasión fiscal contrabando etcétera está también la parte de la licitación pública la contratación pública que tiene que ser todavía más mejorada y transparente pero además están las obras individuales que en su momento habrán auditorías y donde el estado es libre de renegociar de resiliar de exigir indemnización eso es al margen del proceso penal y los subcontratistas no tienen nada que ver con este proceso bueno si se deriva una responsabilidad penal civil o administrativa habrá que ver no podemos hacer una aseveración porque y si un contratista ha estado envuelto en una sobrevaluación que constituye otro ilícito penal que no tiene que ver con el sobono porque el acuerdo no cubre la sobrevaluación por ejemplo entonces hay que ir como el sastre de Napoleón vísteme despacio que voy de pronto el caso de Ebrecht comienza en el 2017 pero no termina ahora es un megaproceso es un proceso complejo que envuelve múltiples jurisdicciones cooperación judicial internacional que incluso va a implicar un gasto por parte del estado en términos de detectives investigación forese tiene un costo eso tiene un costo y es importante que sea así porque aquí cayeron presos los banqueros pero todavía no han caído presos los funcionarios los funcionarios que permitieron esa fraude que pasa con el presidente Medina el país espera y así creo que el ministro Peralta lo ha anunciado que el presidente se dirija a la nación y que entre otras cosas en su rendición de cuenta toque este tema ahora tocarlo con la salvedad de que el presidente no es juez ni es fiscal el presidente tiene que velar por el uso honesto y transparente de los recursos públicos pero con la ejecución de las obras y porque el ministerio público tenga la independencia pero tiene que hacerlo en un 27 no es rendición de cuentas y de actos para otro discurso no no Julito porque es que el país y yo creo que la expresión de esas 300 mil firmas de los indignados en contra de impunidad yo creo que eso es un mensaje aquí tus nietos estaban firmando yo los vi estaban firmando el libro verde porque la juventud así como muchos fuimos comunistas otros fuimos neoliberales la juventud tiene el deseo de que te hace una mejor nación entonces el presidente como el primer mandatario de la nación sin ánimo de caza de brujas y sin ánimo de sacar provecho político de esto tiene que mandar un mensaje donde la gente entienda bueno el primer mandatario de la nación no entorpecerá sino que muy por el contrario va a promover la investigación de esto en lo que a él le compete porque él no es responsable ni es juez de esta situación no puede hacer lo que hacía Balaguer por ejemplo que se sentaba todos los lunes a desbarricar el de presupuesto porque se hizo un proceso de cacería de brujas no nosotros estamos en democracia hay que respetar el derecho de defensa tú hablabas del caso Bush porque le cambiaron toda la opinión pública entonces pienso que esa es la línea de lo que espera la nación la razón la razón por la cual no creo que quizás se podría haber entorpecido el resultado que se espera del proceso con este asunto de un plazo para se pone una fecha de que a partir de la cual es que se van a decir nombres de que a Odebrecht se le dio prácticamente un mes antes de hacer el allanamiento no considera usted que quizás que función tienen esos plazos dentro de lo que es el proceso judicial lo más importante es que ustedes están conscientes porque yo he visto el programa este día y varios días de que este es un proceso complejo que envuelve múltiples jurisdicciones usted está consciente que Odebrecht es una sociedad transnacional que se organizó como una asociación de malhechores para el soborno a nivel hemisférico a nivel mundial sabemos que hay acuerdos que implican reserva de información en Estados Unidos en Brasil sabemos que la República Dominicana ha negociado un acuerdo a pesar de ser pequeño donde establecimos una cláusula de cobro preferencial donde establecimos entrega de información más allá de los canales de la cooperación judicial internacional sino Odebrecht directamente al Ministerio Público Dominicano entonces el juez debe homologar el primero de marzo el juez de instrucción debe homologar si no homologa el país tiene un grave problema porque tendría que perseguir sin información tendría entonces que esperar el desenvolvimiento de los procesos y a partir de ahí y de la comunicación con el Ministerio Público general pero yo entiendo que va a haber una homologación con la homologación lo segundo es publicar el acuerdo para que el país conozca cuáles son las cláusulas tercero que se conozca el cronograma de pago para que se vea como el país va a cobrar más que Estados Unidos y más rápido que Estados Unidos y Brasil lo cuarto recibir la información antes que la fecha de julio y lo quinto a partir de julio recibir el resto de la información ese es el cronograma de los próximos le decía yo al doctor Manuel Verges Coradín rector de la universidad INSE que si él consideraba que la universidad que tiene la facultad de derechos podría abrir una carrera nueva que era de entrenamiento actualización de los abogados ya graduados no importa que sean brillantes para actualizarlo en el orden del nuevo orden jurídico a veces códigos que se han cambiado totalmente y uno de ellos es la pregunta que le vamos a hacer se sabe que un juez no puede ejercer puede dar clase pero no puede ejercer que un fiscal que esté involucrado en un proceso no puede ejercer el derecho ahora en el caso suyo que usted fue contratado para elaborar un contrato específico podría usted una vez finiquitado ese proceso como ya ocurrió puede defender o acusar en un proceso como abogado en el caso de Odebrecht puede participar como abogado si no veo ningún problema pero en el caso específico nuestro nosotros no principalmente no tomamos lado de acusación casi siempre asumimos lado de defensa pero no hay ningún 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 obstáculo el código de ética no te plantea ninguno lo que tú no podría aparecer si has representado al procurador a la procuraduría al ministerio público luego ser abogado de Odebrecht porque realmente hay un claro conflicto de interés que revela y puede haber puede haber oiga no un fiscal especial puede haber un abogado que el como se llama que el procurador diga mira como yo quiero que tú lleves el caso conmigo puede designar hasta dos procuradores atuntos el 343 343 del código procesal penal eso por la dimensión del caso y demás pero y defender a Odebrecht sería ilegal o antiético antiético pero pero no es ilegal no es ilegal pero realmente el código te vincula a un orden de onda yo no sé pero es para saber el presidente de la república en mi definición se ha caracterizado por ser un solfista se monta fácilmente por ser solfista se monta fácilmente en las olas y hasta la domina eso es importante sol solfista no sofista no sofista se monta fácilmente en las olas y es capaz de dominarla es un buen político y yo he dicho en más de una ocasión en este programa que tiene una gran oportunidad el presidente de la república de montarse también en esta ola sé que los oleajes son muy fuertes y altos pero él está en condiciones de montarse en ella y contribuir usted dijo ahorita que se va a marcar un antes y un después yo estoy plenamente convencido de eso independientemente de lo que pase con Odebrecht el país está dando señales claras de que quiere cambio una actitud diferente de las autoridades con el tema de la impunidad y la corrupción en la república dominicana aunque muchos entiendan que plantearse una tarea como esa es contrario al gobierno yo creo que no que lo que se trata no es de enfrentar al gobierno por el contrario es ayudarlo institucionalmente asuma las responsabilidades que tiene como primer mandatario sin embargo creo que el país tiene muchas expectativas de cara a lo que puede ser el discurso aunque yo he dicho el presidente no tiene que hablar es actuar sencillamente dejar que las cosas fluyan ciertamente él no es ministerio público pero es el jefe del ministerio público que vaina mira tú tienes un punto importante la gente no se ha dado cuenta la trascendencia que tiene este caso no solamente para que haya un clima y un entorno de probidad administrativa para que tengamos un mejor gobierno más honesto y eficiente sino analiza lo que son los grandes proyectos de infraestructura que el país tiene que hacer nosotros necesitamos hacer un mínimo de 3 a 4 presas para asegurar el recurso agua la presa para asegurar los hoteles de Bávaro la presa de Chabón la presa del Cibao y la presa del Sur tenemos que hacer el alcantarillado de todo el país tenemos que terminar el viadón las carreteras todo eso se hace con inversión nacional y extranjera con asociaciones públicas y privadas y esto es un mensaje que estamos mandando al mundo la República Dominicana está combatiendo la corrupción en las licitaciones públicas y eso debe atraer una mayor inversión norteamericana china española etcétera entonces todo esto obra para bien pero debemos pensar que no las empresas somos responsables de ese clima de probidad que es lo que ha demostrado esto que Odebrecht es un poder más grande que cualquier presidencia de la República que pudo organizar un sistema de soborno a nivel mundial que ponen hack prácticamente a los gobiernos de la región que tenía el apoyo de esos gobiernos pero es lo que Luigi Ferraioli llama los poderes privados hay que domesticarlos hay que llevarlos como decía Juan Bosch a su propia legalidad cuando tú leas Andy Dajuares que para mí es una de las tres cabezas mejor montadas de la economía dominicana hablándote de lo que es la evasión diciéndote que la evasión solo la evasión de ITEV es un 96 mil millones de pesos pero además con la gravedad de que un dinero que se cobra y se embolsilla es una doble un doble crimen entonces tú te das cuenta que tenemos un problema serio cuando tú ves lo que es el contrabando por la frontera con Haití cuando tú ves lo que es el lavado de activos tú te dices oye cuando tú ves el tamaño de la economía informal tú dices señores pero nosotros tenemos que llevar a su propia legalidad domesticar jurídicamente una cuanta pregunta más doctor que posibilidad hay presidente de la firma más grande constructora de América que instaló un sistema primero de construcción de calidad porque usted no le puede negar la calidad ahora también dice cuál es la forma de nosotros conseguir obra bueno hay que sobornar pues un departamento de soborno bien montado y que está descrito ahí en las declaraciones de él ahora existe algún procedimiento de que uno de los presidentes de América o un país diga eso no es verdad y puede iniciar un proceso de tratar de demostrar que Marcelo de Brecht mintió podría ser posible pero la verdad es que esa delación una delación premiada tiene unas implicaciones que todavía nosotros no alcanzamos a comprender pero tú has tocado un punto qué significó el hecho de que Odebrecht dominara el mercado de la licitación y la construcción el desplazamiento de contratistas nacionales internacionales tú te recuerdas cuando Balaguer dijo yo he creado 300 millonarios claro porque en cada provincia en cada región habían decenas de compañías que habían progresado pero cuál es una de las cosas más bellas que hizo Danilo Medina con la licitación de la construcción de las aulas de las escuelas que le dio chance en cada provincia en cada municipio a que los ingenieros pudieran hacer cuando yo fui y yo vi cómo vivían llegando en Concho en Motoconcho llegaban los ingenieros a los concursos al sorteo eso fue una democratización de la licitación que hizo Danilo entonces qué pasa esto va a significar no es que Odebrecht va a dejar de trabajar aquí tiene que terminar las obras pero tienen que venir nuevos actores y tienen que venir nuevos consorcios tiene que haber una democratización de la licitación esto beneficia al sector de la construcción no lo perjudica porque es un actor ¿cómo se llama este pez que llegó aquí y que acabó con todo? El Peleón El Peleón Odebrecht llegó y acabó con todo o sea se llegó el ecosistema de los contratistas nacionales no vamos a darle oportunidad porque aquí hay una capacidad este es uno de los países donde mejor se construye donde hay mayor calidad de construcción doctor usted decidió irse en la mayor cantidad de sus actividades por el derecho y no por la política pero eso no quiere decir que usted lleve en su sangre política y conozca de política en este caso hay algo que es la lucha contra la impunidad no puede hacer ningún dominicano serio que se oponga a esa lucha nadie está en contra de la Virgen de la Alta Gracia y verdad ahora en este caso fuera de eso que es institucional que es una es principista que hay que luchar hay una serie de pescadores con una vara tirada que quieren pescar en ese río políticos si por todo es un topol tú tienes por ejemplo un caso que yo he dicho de de que este es el chance tanto los partidos metidos en el lío del 2001 que haya pruebas y que hayan prescrito lo del PRD eso no importa pero estaban entonces ya el que estén lo eliminamos entonces así podemos ganar lo que nunca hemos ganado porque nunca se han sido probados lo que hacía Lula y Dilma cuando no eran gobierno era fácil esa es una vara que está tirada ahí la otra vara es que aquí hay un sector del mismo PLD que trata de dividir el proceso en los dos gobiernos dice no no pero lo de lo de Víctor Díaz es una cosa y lo de Catalina es otra porque Catalina se lleva la reelección si yo demuestro que Joao financió la campaña financió la campaña de dinero con dinero que le pagó a él su honorario Odebrecht está frito Danilo Medina y hay gente que está jugando a eso también si fuera el caso pero si fuera el caso tampoco es así en Colombia se demostró como fluyó dinero aquí no está prohibido no pero en Colombia por ejemplo en el caso de Santos se demostró y en el caso de Uribe pero bien pero yo creo que tú has dado un punto este proceso desde el punto de vista político ya lo hemos visto a nivel legal desde el punto de vista político es como reparar un barco navegando tú no puedes parar el barco hay que llevar al dique no navegando no porque si lo lleva si lo lleva el ejemplo que ponemos tú no si aparece un piloto criminal usted no lo puede fusilar en el avión tiene que esperar que aterriza ¿qué pasa? esto va a implicar una profilaxi del establishment político yo pienso que nosotros tenemos unos partidos que convocan todavía con mucha intensidad la atención de los votantes principalmente el partido de la liberación dominicana porque el PRD sufrió una decisión pero el partido revolucionario moderno PRM alcanzó el 36% en la votación un partido recién surgido entonces tenemos esa dicha de que aquí no hay la posibilidad todavía del surgimiento de un liderazgo mesiánico a los Chávez a los Fujimori al margen de los partidos y un hombre que se coloque por encima de los partidos que se case con la gloria y que comience desde cero que es lo más terrible por eso yo tengo mi visa renovada siempre que puede pasar porque ahí vemos el caso de Venezuela Ecuador ahora se salvó con la segunda vuelta vamos a ver todavía pero eso significa que los partidos tienen que reestructurarse y repensarse pero pueden esos partidos o el mismo presidente aunque usted no es un viejo pero ya tiene 20 años de ejercicio usted cree que puede salir fortalecido un PLD o un Danilo Medina de esta situación fortalecido yo pienso que sí dicen los chinos que las crisis son momentos de oportunidad y yo pienso que estamos en un momento crucial y donde el liderazgo del presidente en un sistema presidencial es clave pero lógicamente no para una cacería de brujas y no para tapar un manto de impunidad no para crear las condiciones para que las instituciones funcionen para que hayan los procesos para que haya la prueba para que haya eventualmente la condena en democracia y en libertad sin torcer la voluntad de la justicia ni para este lado ni para otro eso es lo que se quiere porque en Estados Unidos nadie dice no el presidente de Estados Unidos es responsable del caso de Goldman Sachs por ejemplo no ahí tenemos como se llama el banco alemán el Deutsche Bank el Deutsche Bank ya lleva como 8 mil millones de dólares de multa de multa pero en todos los países tiene que llegar a un acuerdo y no lo meten preso los abogados de ese banco viven en un sobresalto tuvieron que crear incluso un máster en negociación porque han tenido que negociar en todos los países para evitar el colapso del banco en este caso Odebrecht que aunque Odebrecht quiebre no tiene un efecto dominó en el sentido de un banco pero si tiene un efecto en el cumplimiento de obras y la negociación no en cierta forma no legaliza lo ilegal la negociación permite que Odebrecht siga siendo un actor regional mundial importante en el sector construcción pero lógicamente todo esto va a implicar una reestructuración pero no la quiebra la reduce pero no la quiebra no la quiebra la reduce pero Odebrecht va a enfrentar ahora posiblemente reestructuraciones de muchos de los contratos que tiene en el mundo porque tú tienes a Trump que ha quebrado tres veces y es presidente de Estados Unidos no especialista en chapter 11 especialista en quiebra de hecho el único lugar donde él tuvo que poner algo fue aquí con los primos tuyos los árabes son todos primos siempre y cuando tengan cuartos en vez de ahí tuvieron que darle cuartos por el nombre él no puso un chele él alquila el nombre él puso los moños la marca la marca pero es así yo creo que debemos colaborar todos yo creo que la misión que ustedes como periodistas están haciendo es importante yo he estado siguiendo el programa y creo que es ilustrador tanto desde la visión jurídica como de la visión periodística doctor gracias gracias a ustedes doctor Eduardo Jorge Prats jurista que Saf turning nos plenando de nuestro de aniu